Inocente la vi sin saber que el inocente era yo Y no puedo contar las cosas que ella me enseñó En mi imaginación me veía como un conquistador Pero ella se mostró como galígola en su esplendor Dime amor, ¿por qué cierras la puerta así? ¿Por qué dices que confía en ti? No digas que eso es para mí, se ve intimidante La verdad no me parece natural que me tengas colgado así ¿Y mi familia qué dirá? Dime amor, ¿por qué cierras la puerta así? ¿Por qué dices que confía en ti? No digas que eso es para mí, se ve intimidante La verdad no me parece natural que me tengas atado así ¿Y tu familia qué dirá? Detrás que casarte Ok, a ver mis niñas, como se dice vulgarmente por ahí Antes de que la boten jodiendo En la cena de tu novio vamos a practicar Oye, oye, ¿pero qué vamos a preparar? Ay, ya sé, ya sé Un filé miñón Ay, no, mi miñón no No, niña, eso es carne Ya ves, hasta tu sirvienta sabe lo que es eso Dije filé miñón, no, miñón A ver, no soy sirvienta, soy institutriz Vesla querida, ¿qué le gusta comer a tu noviecito? ¿Le gusta comer gratis? Me refiero a qué tipo de comida ¿Le gusta el pollo, la carne, el pescado? ¿Es vegetariano? No, vegetariano no es, es católico Él come de todo Dios me libre Ay, cola, ¿qué tal si preparamos un platillo tradicional? ¿Puede ser caldo de bolas de verde? Sinceramente, ustedes saben que yo me dedico a la cocina en Juan C De la cocina nacional, muy poco, ¿eh? Pero, vamos, voy a buscar en un blog y solucionamos esto Mira, necesito una olla grande, vacía y con tapa Niña, ahí le habla, por lo de vacía y tapa Aquí está Sí, perfecto Ahora necesito un par de cucharadas de aceite ¿De esta marca servirá? Dime que lo de tapa es de familia Ni modo que al novio de ella le estén resonando los motores No, yo hablo de aceite de cocina ¿De aceite de cocina? ¿Una cebolla picada me regalas, por favor? Ay, le damos un traguito Pero solo un traguito y está picando Hablo picada de cortar Córtamela, córtamela Ay, cebolla, no eres tú, soy yo Tenemos que separarnos Corazón, hablo de cortar, de cortar con el cuchillo Así, así, de cortar Sepárame un par de ojos ¿Ahí o más abierto? Pélalos, de pelarlos Pelarlos Una cucharadita de aceite De achiote Y de comino, por favor ¿Solo tengo esta de plástico o esta de palo? No, no, déjame, déjame Un par de veces ¿Servirán estos? No No Plátano Es una especie de plátano Plátano ¿Podrían ser estos? Sí, sí, esto mismo, sí Esto, esto sí Ahora vamos a tener que aplastar El verde con los huevos Gaivor Yo creo que solo tú Vas a poder hacer eso Bueno, eso creo Sí, no Mejor con las manos Hola, mi diputado hermoso Pensé que no lo iba a volver a encontrar por estos lados Mucho menos en la misma esquina Es que usted es una profesional en lo que hace Y se ha robado así A gusto ¿Te gustó? Me encantó Pero, pero no lo tome a mal Se ha robado por usted Es como que Bruce Lee me golpeé O como que Mike Tyson me muerda la oreja Toda una experiencia Bueno, si usted lo dice Entonces pongámonos en el ambiente ¿A dónde te llevo? Vamos al banco Tengo que cobrar mi quincena Y luego veremos qué pasa Y ahora sí tienes protección ¿Protección? Vaselina vas a necesitar Cuando termine contigo Vas a tener que ir corriendo al proctólogo Guillermo, qué bueno que estás aquí Oye, quería contarte algo A lo que me pasó ¿Querías contarme o me quieres contar? Porque son dos cosas totalmente diferentes Te digo Bueno, las dos cosas Es algo que no me he dejado dormir Es algo atroz y Pecaminoso Ok, ya tienes mi atención ¿Qué pasó? Verás Es mi hermana, la Rosita Mello Era tanta la urgencia que tenía Que se fue con ese hombre ¿Con quién? Ella le había hablado Y le dijo que su vida iba a cambiar Después de que Él se lo hiciera ¿Qué? Verás Es que en sus arrebatos Ella se dijo a sí misma Rosita ¿Qué puedes perder? Eres una mujer adulta Y Tienes que hacerlo Ay, hermano No me digas esas cosas ¿Qué le pasó a la pobre niña? ¿Y tú, pedazo de degenerado? ¿Qué haces aquí? Estaba caminando a unas cinco cuadras Cuando las fuerzas del olivirinoso Me atrajeron a esta excitante conversación Ah, no Qué lindo Ahora sí El caballero Jedi Ahora me dices que estudias la fuerza Con el maestro Yoda, ¿verdad? No, mejor que eso Estudio las fuerzas Las fuerzas del tantra Con el maestro iluminado Ay, sigue, sigue Bueno, me dijo que Tras calmarla con dulces palabras Le metió la mano Pero bueno, me dijo que fue Muy tierno Eso me suena a una posible demanda Por acoso sexual ¿Y usted de dónde apareció? Donde haya que defender a los inocentes Ahí estaré yo Porque usted es como Batman, ¿verdad? Usted lucha por los indefensos No Porque estoy medio pobre Y necesito clientes Ah, bueno Bueno, sigue, sigue, dime Sí, sigue, sigue Bueno, la miró fijamente Con los ojos encendidos De la lasciva concupiscencia Seguramente Claro, pues Tenía que lubricarla ¿No ven que eso sí duele? No, hermano Concupiscencia No tiene nada que ver con saliva Pero déjalo que cabe Para yo también acabar en mi casa ¡Silencio! A ver, Chuchito Por favor, sigue con los detalles De este caso Bueno Me dijo que él le había dicho Rosita Ábrela bien Ponla flojita Te va a doler Y capaz Te sale un poquito de sangre Pero luego de eso Te vas a sentir en la gloria Dios mío Pero por el amor de Freud No dijo nada No peleó No luchó No Es que cuando ella se lo dijo Ella tenía Todo el aparato adentro Y por más de que la Rosita Lloró, gritó e infloró Él seguía Dándole Y dándole Por el amor de Dios ¿Cómo le pasan estas cosas a niñas Tan buenas como Rosita? Y lo peor de todo Es que va a volver con ese hombre ¿Y por qué va a volver con ese barbaján? ¿Cómo no va a volver Si tiene que sacarse La otra mola del juicio que le falta? A ver ¿Todo este tiempo Me has estado hablando de un dentista? ¿Y de qué creían que estaba hablando? Ay, hermano No molestes, ¿sí? Ahorita no molestes ¿Y usted qué hace en calzoncitos? Es que me robaron Sabroso Bueno, si me olvido lo del dentista La historia todavía me sirve Mejor me voy a casa rápido Ahora que la tengo fresca Jutsu de teletransportación ¿Qué es esto? ¿Brujería? ¿Qué es esto? ¿Brujería? Dime amor Dime amor ¿Por qué cierras la puerta así? ¿Por qué dices que confío en ti? No digas que eso es para mí Se ve intimidante La verdad No me parece natural Que me tengas atado así ¿Y tu familia? ¿Qué dirá? Te traes que casarte innovative Ah Grandma Ah 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 Gracias por ver el video.